En este momento estamos viendo cultivos de tomate a campo, que esto fue trasplantado el 5 de febrero y acá podemos ver realmente el desarrollo de la planta, los primeros cuajes que ya están formados con muy buen tamaño de fruta y algo a tomar en cuenta es que el destino de esta producción también va a ir hacia los mercados concentradores del país pero en otra época. Estimamos que esto tendrá cosecha en junio y en julio, antes de que se produzcan las heladas por supuesto. Este tipo de cultivo se hace sin cobertura, es decir, sin estar tapado con plástico porque se hace fuera de la temporada de heladas pero en épocas de altas temperaturas. Eso hace de que este tipo de híbridos que se usan para hacer esta producción en la época tienen que ser híbridos que tengan ciertos rasgos de tolerancia para algunas de las principales enfermedades que se dan en épocas de altas temperaturas principalmente enfermedades viróxicas de virus, el til, peste negra y algunos otros tipos de virus del grupo de begomovirus y geminivirus que son transmitidos por vectores que presentes acá en el lugar como ser la mosca blanca y trips principalmente. Uno de los problemas más importantes que vimos en esta campaña fue la presión de ataque de peste negra que ahora vamos a ver en algunas imágenes cómo se expresan los síntomas en el cultivo. Una de las técnicas para tratar de manejar este tipo de virus se basa principalmente en el control de vectores, es decir, en el control o manejo del trips. Es ahí donde nosotros vamos a poder tener cierto rango de oportunidades, digamos de trabajos preventivos. El trip es un insecto que llega al cultivo y usa como hospederos secundarios, malezas, restos de cultivo e incluso puede llegar a través del viento de las fincas vecinas, es decir, el tratamiento que se haga para el control de la plaga tiene que ser enfocado en conjunto con el resto de los productores. Eso tiene importancia porque como se ve este cultivo es estar al aire libre, es susceptible, digamos, a la influencia de los vecinos. No alcanza simplemente con hacer los trabajos acá dentro de la parcela, sino que hay que apuntar también hacia afuera. Desde el INTA pudimos ver de que en análisis que se hicieron en el laboratorio de malezas se pudo encontrar el virus y los hospederos también, digamos, en las malezas que están haciendo de bordura, digamos, en las parcelas. Por eso es importante que se encuentren los lotes libres de malezas y en los casos donde no se puedan controlar, también por lo menos tenerla a las malezas con tratamiento, digamos, para poder manejar el trip. Es decir, como decimos muchas veces acá con los productores, si van a tener yuyos, que los yuyos también estén sanos.